¿Anto? Ahora viene lo perro para nosotros Podemos tomar ventaja de eso, venga Si ¿Cuántos quedan? 5 wey Venga No, 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 no los campanillos, que esten por aca a la izquierda o a la derecha y asi Corran hacia la zona Nadie nos da, nadie nos da, nadie Tenemos ventaja de eso, estamos en arriba Ah, que increíble Ah, ok, se ve en la trata Campeando nadie Si Ya lo dije en la zona La zona esta marcada, ataquen Aquí Strikers 3, recibidos, ataquen camino No, 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 no Están aquí todos, wey Si ¡Tam! Están en la ventana, a esta Para la ventana, a esta Para la ventana, a la ventana Sean pacientes, sean pacientes, ellos van a tener que salir ¿Dónde estás, Rumpy? No, estoy arriba Pájalo ahí está, ahí está, en el otro lado, bien, el otro, tienen el otro en el otro, en el otro cru, está abajo, índiéndselo yo también Ahí, 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 ahí Pásalo F**k, 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 también está pución de motos creo, bien atrás Nueva zona segura localizada Ahí está atrás, se le está muriendo, Rupert ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Sí! ¡A fuego! ¡Qué chingón! Les cangón a ver a Marcelo y les dije, por camperos, güey. Dile, esa chica pasa cuando estás en camping, bro. Eso es lo que pasa cuando estás campiando, madaf***er. Eso es lo que pasa, A.V. Eso es lo que pasa cuando estás campiando, madaf***er. Eso es lo que pasa cuando estás campiando, madaf***er. Eso es lo que pasa cuando estás campiando, madaf***er.